Estamos en un nuevo video para el canal, hoy vamos a jugar el mod de Sardy V2, si se preguntan que es V2, es que ya salió la segunda parte de Sardy, que obviamente es la de abajo, no voy a jugar la de arriba porque no ha costado mucho, vamos a probar el mod de abajo, que es la segunda parte de Sardy. Vamos a ver si se puede complicar la cosa o se puede hacer y si, o se puede pasar, y yo el otro, y yo el otro, tú de nuevo, no debiste haber venido aquí, te lo advertientes, es peligro vagar por la oscuridad, y sin embargo, fuiste directamente hacia el centro de la oscuridad, un movimiento muy de chats, pibe, pero la valentía tiene una forma de divertirse, de traicionar a la gente, hay una gran diferencia entre tú y yo, la oscuridad hace tu mundo muy distinto, devora tus sentimientos y te pone al límite, pero para nosotros, bueno, digamos que no, digamos que no será tanto como para una situación peor, problemas técnicos, será tanto como una situación peor, tu historia termina aquí, vamos, aquí vamos a empezar, vamos a ver cómo, vamos a ver qué mecánicas tiene, yo vi que tenía nuevas mecánicas, como algo así que va a capturar la bolsa y tenemos que prestar flechas, quién sabe qué, y que esto tiene screamers, si pierdes, pero tiene dos, no son las de Sardy, también otro, pero no lo alcance a ver en el tren, ¡quete, quete, quete! ¡aú, quete, quete, quete! involvedoro! ¡Fácil! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡imetaines! ¡HenrosbWill. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué se oye así, eh? ¡Hola! ¡Ah, mira quién llegó! ¡Mi hermano Daniel! ¡Dania, ¿cómo te va? ¿Yo? ¿Si oyes eso? Se hace así ¿Qué? Bueno, no le demos importancia Digamos que no quita el sonido ese Ahorita voy a ver si lo puedo editar No, 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 no pasa nada Si hizo Wesley, no, 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 no pasa nada Se lo tiene abajo, no Si, 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 si ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué es? Vea ahí, se cayó Se cayó Alá Alá Alá, no. pero son sonidos de dolor que hacen ¿no? Se con eso Se con esos sonidos del должен,eesad 죽en A ver ¿bájalo tú? Si, son sonidos de juego no白し De creerse ¡A ver! Si, son sonidos de juego no pueden quedar en celular Son sonidos del miedo Hay que agarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrrarrarrarrarrrr No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el jugador rebullado y vamos a hacer un último mar no, 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 espérate, déjame que me reinicie porque esta cosa se volvió no te reinicie se va a quitar el video, estoy seguro ¿se quita el video? o si lo puedo mandar a youtube ¿se quita? no se quita ya vemos 10 minutos de video, me duelen los dedos te lo juro hola se removió bueno como no podemos se quedó aquí se quedó enganchado vamos a hacer un corte para meternos no pueden ver mi celular bueno no tengo más mods ya me duelen los dedos se me van a quebrar, estoy seguro así que aquí lo vamos a dejar espero que se hayan divertido dejen su like suscríbanse y denle a la campanita para no pensar en ningún video más adiós adiós